Uriji es decirte que tu vida tiene muchísimo valor y tiene un valor monetario, tiene un valor que puede generar ingresos, tiene un valor que puede interesar a otros y finalmente todas las experiencias que vivimos pueden ser complementarias a mucha gente con sus sueños. Entonces ahí viene la dimensión de soñar y la dimensión de soñar es finalmente querer tener nuevas experiencias, aspirar a tener nuevas vivencias y finalmente ese match entre las cosas que tú has hecho y las cosas que tú quieres en la vida se aplica a las experiencias y a los sueños. Entonces de ahí vino esa idea de crear una red social mundial orientada a la experiencia de la vida y orientada a hacer de las historias y de los sueños el valor del futuro. Hay muchas iniciativas en la economía, en el sharing economy, en la economía compartida que te dicen que tú puedes generar nuevos ingresos finalmente con cosas que desde muchísimos años, inclusive siglos, estaban muy institucionalizadas. Por ejemplo tú tienes una experiencia, esa experiencia te permite tener un trabajo y un salario. Uriji te dice tu experiencia en sí vale más allá de tu trabajo y de tu salario. En cuanto a ONG es que expresan también sus proyectos, sus iniciativas, que hay muchísimos alrededor del mundo y muchas personas no saben o no logran llegar a ellas porque no tienen los medios adecuados para hacerlo. Entonces Uriji es un espacio para ellos, para que den a conocer sus iniciativas, tengan a conocer esas obras buenas y positivas que se están haciendo para una mejor comunidad, un mejor mundo y que las personas que estén en esa comunidad de Uriji logren ayudarlos de cierta forma desde donde estén. Este año el objetivo es quizás pasar la barra de los 300 mil usuarios para llegar a un horizonte de 5 años de más o menos 8 millones de usuarios a nivel mundial. Es una plataforma que le permite a todo ser humano de poder finalmente generar ingresos con sus experiencias y percibir donaciones con sus sueños. Estamos trabajando también sobre un elemento muy importante que es la calidad de las interacciones entre los usuarios. Quiere decir cuál es finalmente el nivel de interés que puedas despertar con tus contenidos y el nivel de interacción que tú tengas hacia otros usuarios. Y ese factor fundamental del Uriji, que es finalmente promover una calidad de las interacciones humanas, vamos a desarrollarlo este año e incluirlo también en la monetización de la plataforma.